¡Hola! Me llamo Jessica para las que no me conocen y bienvenidas aquí a mi canal. En esta ocasión les traigo la reseña de este producto que ya se los había enseñado en el haul, que es el lápiz para cejas de Saison, el que había salido en esta campaña. Y pues ya se los enseñé en el otro, es así, yo pedí el color dark brown. Bueno, pinta, o sea, pigmenta bien padre. Vean. Y si quieren ver qué tal salió este producto, pues quédense viendo. Vamos a aplicar este y vamos a ver qué tan bueno sale. Ahorita ya llevo un poco de prisa. Y como voy a estar fuera todo el día, quiero ver qué tan eficaz es este producto. Pues sí marca muchísimo la ceja. Sí, sí tiene muy buena pigmentación. A mí, a mí no me gusta tan... que esté tan marcada. No me identifico con tanto maquillaje, ¿saben? Me gusta muy natural la ceja. Ya lo difuminé un poquito más. Y creo que sí se ve mucho la diferencia entre una y otra. Ya difuminándolo cambia el... Como que el aspecto que tenía. Y déjenme probarle en la otra... En la otra ceja. Voy a intentar no marcarla tanto porque creo que con el otro lado me lo pasé. Creo que por ahí va. Nada más que me pase tantito de aquí. Como ustedes saben, hay un dicho que dice que las cejas son hermanas, no gemelas. No sé si sea la única. Yo he visto que son varias las que tienen las cejas diferentes. No tan diferentes, pero sí se alcanzan a distinguir. Y yo soy una de esas personas porque... Como que esta la tengo... Y me he tratado de dar la forma igual en las dos, pero aún así no me queda. Aquí ya ven el producto. Ya se difuminó. Pues ya se ve un poquito mejor. Ahora vamos a poner el iluminador abajo del arco. Claro. No pigmenta muchísimo, pero sí se alcanza a distinguir. Se alcanza a distinguir. Les voy a leer lo que dice el catálogo. El catálogo dice... Cejas perfectas y naturales. Es este. Yo pedí este color. Está en $170 pesos. Y dice que es a prueba de agua y que dura hasta 8 horas. Ahorita es la 1 con 12. Vamos a ver qué tanto tiempo nos dura. Este. Y color uniforme. Esto es lo único que dice aquí el catálogo. Y pues lo voy a poner a prueba. Para ver qué tanto es cierto de lo que... De lo que está aquí. Se cumple. Y pues nada. Que las veo al ratito. Yo creo que en unas 4 horas vuelvo a grabar. A ver cómo van. Quiero que vean que están así. Quedaron un poquito más naturales. Con el cepillito. Porque como les mencioné. A mí no me gustan tan marcadas. Y este... Y pues nada. Así hasta que llegan las 8 horas. Yo creo que en el intermedio hasta las 4. Les grabo otro pedacito para ver cómo van. Y en la noche ya les doy mi reseña de qué opino sobre este producto. Entonces nos vemos al ratito. Son las 4.12 de la tarde. Y quiero que vean que están ahí. Que están intactas. Se siguen viendo igual. Y así se ven. Ya más al ratito les grabo. Cómo terminaron de verse al final del día. Esta es la mejor luz que pude encontrar en mi casa. Y así está. ¿Qué les digo? Se bajó poquito el color. Pero aún así. Siguen marcadas. No creo que duren las 8 horas exactas. Hace un rato todavía las traía más marcadas que ahorita. Y es que ahorita ya me estuve tallando. Ya son las 9 de la noche. Porque dejé pasar las 8 horas. Empecé desde la 1. Entonces ahorita ya son las 9. Se pasaron las 8 horas. Y este... Pero siguen bien. O sea, las traje todo el día. Ya estuve en la calle. Ay, mucha luz. Estuve en la calle, en el metro y todo eso. Y vean. Me gusta el producto. Solo que lo tengo que difuminar. Para que quede un poquito más al natural. Pero aún así. Está muy bueno el producto. Se los recomiendo. Sí, sí se los recomiendo. Porque vean esto. No cualquiera te deja las cejas tanto tiempo pintaditas. Y así bien bonitas. Lo único que sí se borró. Era el iluminador de aquí. No duró todo el día. Como tal vez yo esperaba. Por lo menos unas horas más. De hecho se borró muy rápido. Pero la... La pintura y la textura del plumón de cejas es buena. Entonces sí se los recomiendo. Y pues nada. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Y te dejo mis redes sociales aquí. Para que vayas y me sigas. Porque yo en Instagram publico todas las cosas que compro. Y todas esas cositas. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Bye.